Porque solo luchando tiene sentido tener esperanza Si nos hacen desesperar hemos de conquistarla No permitiré que mate mi esperanza insurgente No podrán evitar que cuente cada revolucionaria demostrando con acciones Que banquetes burgueses el futuro no se comen Gracias a quienes mantenéis la esperanza viva luchando Quiereme más que la muerte, que malgaste muchas fuerzas y me cuesta ser fuerte He de serlo si quiero cambiar este mundo cruel Suerte que mi esperanza no pudo romper Pablo Jasé no malgastará el papel Siempre denunciará a los culpables como Israel No volveré a ser aquel frágil e inmóvil Los atacaré bien, esto es más que un hobby La jodí por no creer en mí mismo Gracias al comunismo escapo del abismo Me abrigo con los consejos de camaradas Por ellos crecí yo y los míos otros salvo No dejaré que la esperanza sea asesinada Antes que lavar la cara su tiranía decorada Antes que limpiar sus misiles dile Que prefiero que maniquilen firme como Guevara Somos miles y miles, un día seremos millones No permitamos que el miedo nos soborne En el mundo estallarán más revoluciones Y podrán sonreír tantos niños que hoy ni comen No faltará mi esperanza insurgente Si no existo la tendré siempre Mientras que de lucha vivirá Aunque herida y dando fuerte la verdad No matará nuestra esperanza insurgente Hasta que la justicia sea del presente Hasta que esto reviente y al fin Podamos vivir libres sin líos de sangre inocente Las ciudades dejarán de apestar a explotación El cielo volverá a ser azul con la sangre del borbón Nuestros hermanos africanos no se cortarán En la valla de Melilla lo hará cada criminal Intentando escapar del trabajo forzados A los que serán condenados por habernos masacrado Nadie tendrá que prostituirse pa' llenar la nevera Solo será posible con el poder de la clase obrera La ruina rutina conquistemos una vida digna Nos regalan derechos, sale a la calle y espabila Arriba te dicen que el cambio es imposible Pa' que seas pasota saben que la calle borroca sirve Agota no ser libre, malas ansias de libertad Son batería pa' que cada día me pueda levantar La vida daría por aquello que tal vez no vea Pero que verán las mías y materializo estas ideas No matará mi esperanza insurgente Si desisto la tendré siempre Mientras que de lucha vivirá Aunque herida y dando fuerte la verdad No matará nuestra esperanza insurgente Hasta que la justicia sea del presente Hasta que esto reviente y al fin Podamos vivir libres sin ríos de sangre inocente Cuando protesto claro que voy al grano Esperanza porque si luchamos el futuro es nuestro Y los varios ya no serán un drama constante Y los responsables no se vularán en un yate Acabaremos con el machismo, con el racismo Y al nazi que se resista un tío la felicidad Dejará de ser casi un lujo pa' ser algo normal Tu nietos podrán contar que no nos sometimos Lágrimas de la burguesía limpiarán el planeta De sudor por trabajo infantil que mis venas revienta Con nuestras cadenas cavaremos su tumba Sé que acabarán sus días de gloria y a seguir me ayudan Tenemos el poder de crear un poder justo Jamás podrá ser mudo un grito tan profundo ¿Cuánto tardará la victoria? me pregunto Mientras con exactos la adelanto unos minutos No matará mi esperanza es urgente Si desisto la atenderé siempre Mientras que de lucha vivirá Aunque herida gritando fuerte la verdad No matará nuestra esperanza es urgente Hasta que la justicia sea del presente Hasta que esto reviente y al fin Podamos vivir libres sin ríos de sangre inocente Mientras haya lucha habrá esperanza Así que lucho para poder tener esperanza No matará mi esperanza es urgente No la matarán No, no